¡Suscríbete al canal! 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 El Primo is here ¡Dios Mundo Tren! ¡Dios Mundo Tren! ¡Gracias por ver el video! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Welcome home! For pain and for glory! Show time! The show must run! I am on the trail! The champion! Singolor, right gloria! Face the fury! Let's go, amigos! Vámonos! Watch for fun! Watch for fun! I am on the trail! Quick! I am on the trail! ¡Punch o punch! ¡El primo! El primo, ¡Punch! ¡Punch o punch! ¡Punch o punch! ¡Suscríbete! 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 ¡El campeón! ¡Pristal Fury! ¡Las dos amigos! El primo, es hielo El primo, es hielo ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 El primo is here! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sin dolor, no hay gloria! ¡Soy el mejor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!